ya empieza a apretar la cifra no entiende como lo diga tío ¡Corre! ¡Hola! ¡Hola! Welcome to the jungle, welcome to the adventure gente, nos encontramos en el evento navideño han también mejorado al rat, vale, le han hecho un reward y vamos a tener unas partiditas con el gran crack Top Funny Momin gente, vamos a echar un par de partidas con él evento de navidad, vais a ver luces, vais a ver muerte, vais a ver destrucción así que nada, espero que apoyéis el vídeo con un ligazo y que paséis por su canal que os lo dejaré en la descripción, ¡adelante vídeo! Sala de Perturbados ha sido Crotus Prenn y ahí estamos con Top Funny Momin gente y Raymagames, que mira, lo tengo aquí justo delante ¿Qué pasa tío? Bueno va vamos a ver si a la décima o a la vencida tío vamos porque si no esto es un cacho tío ya es que llevamos muchas partidas que no salen bien no salen gente como queremos para, para aquí tiene que haber un motor no tío, no está aquí el motor pues no veo motor pues nada no se nos queda sin motor y el asilo, el asilo otra vez tío y a ver qué asesino tenemos ya está, ya está, está repartiendo ya mandanga vamos a dar prisa está repartiendo ya mandanga el asesino no hay ningún motor por aquí tío no hay ningún motor por aquí tío ya está muerto no ¿cómo puede ser que no hay ningún motor? aquí, aquí sí que hay uno venga va va, mira empieza esto especial porque tenemos ya a un compi en un sótano ¿sabes? sí tío y el asesino ya veremos si campeón o campeón bueno, espera, espera, espera que se está matando el compi, eh hostia no me digas que lo hace ya no, madre mía la ha cagado por mirar el compi vale, vale lo ha sacado, lo ha sacado joder tío todo por querer darle a la mierda a la raya, tío a lo blanco, ¿no? viene, 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 viene vale, vale, se ha ido, se ha ido, tío uuuh, no me fastidies ¿te ha visto? fastidies, ¿no? es la enfermera es la enfermera, hay salido el chiquillo ahí yo estoy en el motor todavía, eh vuelvo, vuelvo estoy un poco cagado, eh con la enfermera tú sabes que cuando ella se concentre joder, como estoy, tío cuando ella se concentra es cuando hace el teletransporte ¿no? eso es está ahí, está ahí, eh está lo del motor dime que la esquivas estoy con ella, estoy con ella la tía no se mueve de ahí, eh me ha dado, me ha dado me ha dado, me ha dado me ha dado, me ha dado me ha dado se confirma se confirma se confirma enfer... enfermera pega hostias como panes jajaja me ha puesto vino, se confirma me ha toriado dos veces vale, me he metido en el gasilo la estoy viendo, eh, todo el rato la tía está rodeando el motor todo el rato no sé si va a reparar vale, vale espero que no tenga lo de vocación de enfermera madre mía, como estoy con las rayitas tío me acabo de... mira, con pista aquí, con pista aquí con pista aquí la partida anterior tío no hagas eso hombre pues, es que ahora me estoy curando y también no paro de fallarte venga, vamos a reparar el motor no no, 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 no madre mía, compi eh... una cosa el teletransporte atraviesa paredes, ¿verdad? si, todo, todo vale, pues eso no lo sabía tío y por eso este... este... este monstruo... este asesino hay que hacerle la 360 no, la... simplemente... tú te das la vuelta y... repare un poco me está campeando un poco me está campeando tío, no me jodas ¿en serio? sí creo que sí ¿reparo el motor? voy para allá, pero ya tranqui, eh, tengo tiempo vale, han reparado... han reparado el motor de la casa sí, sí, estoy aquí, estoy aquí soy yo el abuelo, el abuelo cebolleta va para allá el abuelo cebolleta está por aquí, eh, vete... ahora no oigo el corazón, podéis venir, creo vamos corre corre, corre, tengo tiempo prestado que campera, que campera que es corre, corre date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta no, 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 un momento ¿qué? ¿qué? esto no tiene salida no está, dónde está, copi, corre, corre lo estoy distrayendo, eh estoy, estoy en el piso arriba vale, ¿estás en el piso de arriba? sí está rompiendo todos los pales si sube arriba, abajo, eh escúchame, estás abajo, arriba, dónde estás, vas a morir arriba, 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 arriba en el asilo vale, vale, te lo digo por... pero, ¿cómo que voy a morir? ¿por qué voy a morir? la barra gris se te ha acabado ya ¿qué barra gris? ¿no tienes una barra gris? no, hombre, si estoy caminando vale, vale, quédate arriba, al lado del motor aquí, aquí, aquí se te esconde aquí digo, si viene, me tiro vale, vale, pensaba que... que estaba solo no, 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 verás, el tiempo prestado ¿sabes lo que es? ¡ah! sí, sí, lo que me ha pasado antes, sí eso es vale, perfecto, tío, perfecto, tío vamos, que esta la hacemos, eh esta es la nuestra sí, pero... ¿que viene, que viene? ¿te lanzas? sí, sí ¿que va a hacer? venga, va y es que voy cao, tío, me dices, ¿que viene, que viene? está ahí, está ahí, está ahí, está en el fondo, ahí asquerosa, está por ahí bueno, vamos a por otro motor aquí tiene que haber un motor normalmente aquí hay uno vale, pues no, está aquí, perfecto ¿dónde estás, tío? te he perdido mira, sal aquí, sal por esta puerta de aquí eh, kilicuatre, por esa de ahí no, no, por aquí, por aquí ¿por cuál? mira, mira vuelve por donde estabas por donde estabas ¿ah, por aquí? eso, por ahí, por ahí vale, vale madre mía ¿cómo te conoces los mapas, eh, tío? aquí a la derecha hay un motor eh, kilicuatre, este, este, este va a ser nuestro motor te va a ser el motor de la derecha agua, esto, eh, me entran pegado, voy a hacer esto claro, venga, ahí, ahí, pilla punto viene, viene, viene está ahí, está ahí, que viene, que viene ojita, te deja eso, deja eso, deja eso, loco, deja eso, loco, deja eso ¿por qué, por qué? no me ve, ¿no? yo creo que sí, eh que no, que no me ve, que no me ve no me ve, eh, va por ti, eh, cuidado, eh no, no, no cuidado que te está bien está yendo a por un, a por un compi nosotros, este momento ah, que tú estás aquí, vale, vale, vale o sea que prepárate para correr no, no, está yendo por el otro sabe que si mata a ese, está muerto o sea, si lo cuelga, está muerto ya viene por la espalda, eh está muy cerca, tío venga ah, mira, el compañero va a ayudarla, eh lo lleva cogido, pero no sale muerto sale como herido solamente lo lleva cogido, sí sí, sí, sí eso está muerto ya, eh este ya está, eh ojalá venga, siguiente nos separamos, ¿no? o qué en las películas cada vez que dicen eso mueren, eh oye, tú llevas una maleta Fashion Week, eh pero se ve se ve que te cagas se ve mucho, tío, pero mucho, eh esto es del esto, joder, del Halloween ah este motor se ha encendido aquí está abierto vale, perfecto vamos mmm no veo ningún motor por aquí aquí, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno wow, está a punto, está a punto ¿sí? sí pues venga, vamos a darle caña bueno, a punto estaba a la mitad, eh te veo muy emocionado, eh voy a darme ánimos, tío la partida onceava te veo muy emocionado, eh no, tío vete tú, vete tú, yo me quedo reparando voy, voy vámonos vale, yo salgo por allá me ha dado, me ha dado, me ha dado mirazo le he dado, tío eres un crack, tío oigo gritos, tío sí, porque está aquí un motor y nos lo hacemos, eh un motor y nos lo hacemos no pienso decir nada que luego me llaman gafe wow, qué suerte, tío hace bien que no viene uff estoy un poco cagado, eh, ahora mismo no sé, tú wow, me cura en su cara, tío perfecto, perfecto uff, vale, vale a este este lo puedo curar se acaba de ir vale, estoy curando a un amigo bien, bien esta es la nuestra, eh uff, encima en el blanco toma ya, chaval toma ya yo estoy reparando un motor, eh esto ya, esto ya cuenta por tu historia eh, se puede venir la partida, tío lo voy a decir me arriesgo me arriesgo, tío ¿cuánto te queda de motor? porque viste al lado de una puerta podría activar la puerta cuando la actives tú uff, me queda, me queda todavía llevo un cuarto pero está el compi, pero está el compi aquí hay un compi aquí hay un motor aquí ah, que estamos al lado tú y yo corpos, tírale, tírale esto hay que repararlo pero por qué se va el compi no sé ah, se va a salvar al amigo sí, pero lo suyo reparar, tío tenemos la puerta tenemos la puerta aquí al lado, eh ahí, ahí, ahí venga y ahora que aconsejas reparar la puerta rápidamente o esconderte y luego repararla no, no, hay que abrir puerta hay que abrir puerta abre, abre, abre puerta yo te cubro con mi torso de... con mi pecho ¿esto también hay efecto del espacio este? ¿cómo que? ¿de efecto del espacio? ¿la rueda? ¿la rueda hay que darle o no? no, 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 aquí mi rueda ya venga, corten amigos yo, lo siento, pero... no, no te vayas vale, vamos, vamos tío, tío, que se puede venir la primera partida, eh ¿qué ha pasado? como me maten, como me maten por quedarme escúchame vamos ¿está enganchada? ¿qué le está pasando a esa chica? voy a sacar yo al compi que está colgado tú quédate allí y cuando... que está aquí el asesino va a colgar a ese, ¿vale? cuando eso... ¿ha muerto? oye, que ha muerto uno, eh y yo voy a morir también, por ayudar no, tío, no no te voy a dejar atrás, eh no, no, tranquilo, tranquilo vente a la puerta, tío estoy yendo, estoy yendo a la puerta pero por lo menos hemos salvado al compi hemos salvado al compi hemos salvado a uno y el otro ha muerto, pero... ¿pero dónde se habéis metido, tío? estoy yendo, estoy yendo ah, vale ven, que te curo ahí, cúrame si viene, cagando leches, eh madre mía, lo ha tumbado, tío pues vamos, vamos lo ha cogido, estaba dentro del armario, tío yo, eso, tío, hubo una partida que lo hice y nunca más me fue bien vale, vale ¿es muerto ya? ha muerto sí, sí, ha muerto ya hemos ido a por él, eh no se diga pues nada, adiós tiramos, ¿no? pero... venga, sí, sí dejamos que nos pegue o no no, 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 no ay, yo no me muevo de aquí, tío venga, venga vamos, vamos, tío venga, venga, buenísima venga, 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 venga Bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? En la siguiente Hombre, nos encontramos en la despensa sombría El pantano de aguas estancadas Y no penséis mal, ¿eh? Suena mal, ¿eh? El agua estancada, ahí, mirad, ¿eh? Sí, tío Venga, va, voy a ir por un motor, ya saco Ahí está Venga, yo también voy a empezar uno Con un motorcito aquí Uy, qué rápido, tío, la primera He sentido la pulsación, ¿eh? Desde aquí Sí, 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 es que me lo ha hecho en la primera, tío Súper rápido Joder, otra vez, me cago en la leche, jodida Cómo estoy con la... Si ves al asesino, dime qué es, ¿eh? Sí, yo te lo digo Lo bueno es que aquí hay mucha niebla, tío Uy, no, es el invisible, tío No, ¿el de la campana? Sí, este me da mucha tensión, ¿eh? Vale, ha visto el puente, ha visto el puente Pero piensa que hay mucha niebla en este mapa, ¿eh? Yo veo mucha niebla Mejor, mejor Lo está toreando, tío Bueno, me voy a ir a otro motor porque si no... Bueno, de momento no le ha dado a ninguno No, no, lo está toreando el... El sub-vivo, el tío Ole Vamos Vamos, motorcito, vamos, motorcito Dale cañita Vale Estoy arriba, ¿eh? Reparando con... Con NEA Perfecto Yo estoy fallando de probar de habilidad, tío Por la manía de darle a... Me cago en la leche, tío Me cago en la leche ¿Qué pasa? ¿Qué te ha pasado? Que estaba en la última Y me sale explosión, tío Lleva cuidado que es eso, ¿eh? Que es el espectro Que te va a llegar ahí... Viene, viene, viene Ya viene, viene, viene Ahora vale de reparar, ¿no? Un momento, un momento Tengo problemas Tengo serios problemas Donde hay un palé, donde hay un palé Donde hay un palé, gracias Vale Vale, viene, viene, viene Donde hay un palé, tío Vale, vale, vale Se está cargando el delto Oh, tío Siempre soy yo el primero Aguanta, compi ¿Dónde estáis? Te recordaremos Se está cargando el palé, tío ¿Dónde estáis? Te oigo, te escucho, te escucho Uff No, 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 no No, 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 no Buenísima, 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 loco Buenísima, buenísima No, no No Vale, vale, no te hagas miedo Te hago el cambio, te hago el cambio Sigue, sigue Corre, corre, corre Uff Vale, mal a mí, mal a mí Vale, autocuración, putequín Vale Me estoy curando Oh, qué tensión, no, tío Uy, estoy muerto No, no, no Cuéntalo Oh, estás aquí al lado mío, tío Qué mal lo he hecho, tío Me he quedado Sí, porque te he hecho el cambio Mira, lo he visto, lo he visto Espérate, espérate Se está cargando todo, eh Está muy cabreado ¿Dónde está, dónde está el gancho? Ponte por el medio, ponte por el medio Qué mal lo he hecho, chaval Que está ahí al lado Se ha vuelto transparente el tío Se ha hecho misiles, pero está delante de mí, eh Sí, sí, está campeando Se va, se va, se va, se va Vale, ahora, ahora puede venir Vale, vale, ahora no, ahora no, ahora no Tío Es que vuelve, tío Está ahí Ahora sí, ahora sí Tranqui, tranqui No, ahora, ahora Es que está otra vez, tío ¿Dónde está? Míralo Está en mi cara Va por ti, va por ti, va por ti Hola, colega Me la juego Vámonos Es igual, tío Huye tú Es igual, es igual Pero es mi primer gancho, eh Por eso Lo bueno es que tú y yo Con la tontería Nosotros están reparando motores, eh Sí, sí, sí Qué, tío Se mueve transparente Vale, se ha ido por la izquierda Va por ti, va por ti Oh, no, no Te va, te va Te va a campear Sí, sí, me va a campear Mira, lo tengo aquí delante Te va Hala, tío Se ha puesto aquí al lado de un Oh, tío ¿Lo estoy siguiendo con la cámara? Se ha ido a la... Está a mi derecha Se va para la colina Está en la colina Vuelve, vuelve Está delante mío Está delante mío Vale, vale Izquierda Izquierda mío Enganchado a la izquierda mío No, no, no vengas por ahí No vengas, no vengas No, no, no Quítate Quítate, quítate, quítate ahí Quítate ahí Que está en la esquina No se ve Pero está en la esquina Mira Ahora va hacia mi derecha Vale A mi derecha A ver Va hacia la colina Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora Corre ¿Seguro? Sí, sí, sí Vamos, dos Corre Corre, colega Corremos, corremos, corremos Qué bueno eres, Rayman Qué bueno eres Qué bueno eres Viene, eh Viene Escúchame Esto va a ser cuestión de De que te pires 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 Pero, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? ¿Por qué no va contigo? O sea Qué rabia Qué rabia, tío No, 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 no Uy, qué rabia, tío Uy, le ha hecho la Ronin Sí Ah, es esto, es esto Es verdad Le has hecho la Ronin, tío Uy, madre mía Pero, ¿y los compis? ¿Y los compis? ¿Por qué no vienen los compis, tío? No sé, tío Pero no sé qué están haciendo Pero yo estoy casi vivo ¡Hala, tío! O sea, ¿me puede campear más, por favor? Escucha, recupera Me voy a la... Tienes que recuperar todo lo que puedas, eh Estás recuperando Estoy al máximo, ya Estoy al máximo Ya empieza a apretar la tecla No entiendo cómo lo diga, tío ¡Corre! ¡Hola! ¡Hola! Pero corre, ¿dónde? Hacia el otro lado No, 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 no ¿Por qué, por qué, por qué? ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Corre más que yo! ¡Corre más que yo, este tío! ¡Vete, vete, vete! ¡Ay, que te he bloqueado! ¡Déjame pasar! Vale, vale, vale ¡Vámonos, vámonos! Me cago en todo, tío Me cago en todo ¡Sígueme! ¡Que alguien abra la puerta! Me siga a mí, me siga a mí Me va a matar Abro la puerta, eh Vale, me están curando Me están curando, Raymak Joder, yo no sé Me va a matar, tío No, no, no Tranquilo que no te sacamos O sea, no te dejamos aquí, eh Vale, vale No, le da quinazo Le da quinazo Vale, la puerta está abierta, tío La puerta está abierta ¡Ojo! Que nos podemos ir todos, tío Te puedo curar Vente, vente Que te curaré ¿Dónde estás, tío? ¿En la puerta? ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco, tío? ¿Dónde estábamos hace un rato? Vale, vale Voy a ver si me puedo curar Es que voy heriendo, tío Yo te puedo curar Yo tengo motiquín Espérate, espérate Es que estoy... Vale, bueno, ya sé Creo que ya sé dónde está Me curo y voy Te estoy viendo Te estoy viendo ¿Sí? Bien, bien, bien Viene, viene, viene Uh, viene, viene, viene A la puerta Vale, vale, vale Eh Es que no me... Me está bloqueando el pavo este Uy, qué rabia, tío Vale, no te dejo atrás, ¿eh? Creo que la puerta está... Míralo, míralo Está ahí, ¿eh, tío? Está transparente, el tío Vale, lo bueno es que yo tengo la de la premonición, ¿sabes? Entonces lo veo Oye, partidaza, ¿no? Esta Sí, sí, espérate Que me escape Míralo, míralo Pero partidaza, ¿eh? Venga, hasta luego, Lucas Hasta luego, Lucas, chaval Hasta luego Voy a ver tu cámara, tío La trampilla, loco Está solo Raymak, está solo, ¿eh? Mira, mira, mira Ah, por la trampilla Qué crack Qué buena, tío Buenísima Oye, muy buenas dos partidas, ¿eh? Sí, sí, sí Buenísimas Ha estado muy bien Yo creo que esta El truqueo en esta, tío Ha estado Que tú y yo le estábamos ahí Toreando y tal Y los otros iban haciendo motores Sí Además, es verdad Y eso que los compis en el momento Que... No sé dónde estaban, ¿eh? Nos han dejado un poco Nos han dejado un poco Bueno, gente, espero que os hayan gustado Las partiditas No olvidéis suscribiros Para dejar un linkazo Tanto en el canal de Tofani Como en el mío Y lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente Hasta la próxima Adiós